Dirigentes y autoridades de la provincia de Azángaro llegaron hasta el gobierno regional de Puno para solicitar el asfaltado de un corredor ecoturístico que iniciará en el desvío Munanyi, pasará por Putine y Huancané hasta llegar a la frontera con Bolivia. El ex dirigente de la Federación Departamental de Campesinos, Leto Valencia, informó que en 2022 se formuló la idea de proyecto, por lo que ahora exigen la formulación del expediente técnico. Mira, en primer lugar estamos en plena reunión, yo salí un ratito porque he tenido una llamada, estamos pidiendo una carretera asfaltada desde Azángaro, desvío Munanyi, pasando por el centro central Calacala, llegando a Putina, de Putina a Huancané a la frontera, porque es una zona turística y tiene bastante población, que va a utilizar esa carretera. Ya se tenía el año pasado, ni idea, y hubo acuerdos avanzados por el gobierno regional anterior, entonces ahora estamos exigiendo eso. El segundo punto, un ministerio que va a beneficiar a los estudiantes de la juventud, y ese es el primer servicio, entonces a toda una microcuenca que tiene 14 comunidades. También solicitaron la ampliación de 1.400.000 soles de presupuesto para la culminación de una obra de riesgo por aspersión en la zona más alta del distrito de Azángaro. El exdirigente precisó que el proyecto data de la gestión de Juan Luque Mamani y actualmente se encuentra en el 70% de ejecución física. El tercer punto, estamos hablando de riesgo por aspersión, que ya tenemos avanzado desde el gobierno de Juan Luque Mamani, y en este momento está en plena ejecución, pero requiere un presupuesto adicional para acabar satisfactoriamente una obra de calidad, y para ello requiere un presupuesto adicional y un tiempo de plazo en su ejecución. Este presupuesto es aproximadamente 1.400.000 soles en promedio. En promedio estamos en 75% de avance.